Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Cotobrús, por medio del Departamento de Gestión Ambiental, obtuvo el galardón de bandera azul ecológica categoría Municipalidades. Este programa premia desde lo interno y hasta lo externo de la institución por las acciones en beneficio del planeta. En esta ocasión se obtuvo el máximo de excelencia que son cinco estrellas blancas, una naranja de bienestar animal y una dorada por protección de cuencas. Por medio de una publicación en Facebook del municipio, indican que estos logros no solo representan la dedicación y trabajo del personal de la institución, también es la suma a las acciones que la población de Cotobrús apoya y generan para un cantón más limpio y sostenible. Además, agradecieron a la población y los invitan a unirse a los diferentes procesos de gestión ambiental en Cotobrús.